Llevamos dos meses y medio reivindicando la prioridad laboral que existe en la empresa de Mutido Rodríguez por los faros autónomos con los que trabajan con una cooperativa llamada Servicarne. Hace dos meses y medio se convocó una huelva por la Organización de los Trabajadores, una huelva que paralizó por completo el funcionamiento de la fábrica, acto que conllevó que 11 personas fuésemos despedidas por hacer un derecho fundamental como es la huelva. Hoy hemos venido a Soto de la Vega para mostrar nuestro apoyo incondicional a los acuchillados de Rodríguez. Son unos trabajadores falsos autónomos de la cooperativa Servicarne y además lo hace con la complicidad de Embutido Rodríguez, a los que han sido despedidos por su mero ejercicio al derecho a la huelga. Creo que son compañeros que han puesto todo encima de la mesa, han demostrado que lo único que quieren es un trabajo en condiciones y con garantía de derechos y han sido reprimidos duramente por ello. Estamos aquí para solidarizarnos con los 11 despedidos por ejercer un derecho fundamental. Estamos denunciando que Embutido Rodríguez tiene una estrategia de persecución sindical y de persecución de quien hace huelga, el ejemplo son los 11 compañeros, precisamente por poner encima de la mesa que aquí hay una situación de precariedad insostenible basado en una relación de falsos autónomos, y hay que decirlo muy claro. Y esto es un ejemplo de lo que está ocurriendo en muchas empresas en nuestro país. Hay que tomar en serio cuál es la situación de los falsos autónomos en la industria y tenemos que, entre todos, empujar para acabar con esa situación que es absolutamente inaceptable. Es importante que el conjunto de la gente solidaria se ponga al lado de los despedidos en una huelga. No vamos a consentir, no podemos consentir, que la gente sea despedida por ejercer un derecho fundamental, como es el derecho a la huelga y el derecho a la libertad sindical. Y hay que decir que Embutido Rodríguez persigue el derecho a la huelga, persigue la libertad sindical y ha estado encubriendo una relación de falsos autónomos con una sobreexplotación de los trabajadores inaceptable en una democracia. Y en ese sentido vamos a estar al lado de los trabajadores, al lado de los despedidos, señalando a las empresas que imponen los falsos autónomos y señalando a las empresas que hacen persecución sindical contra los trabajadores que están reclamando sus legítimos derechos dentro de los centros de trabajo.